7.11 de la mañana en Arriba Bogotá y una nueva movilización ciudadana llegó a buen término luego de la intervención del distrito aplicando los protocolos que indicó la alcaldesa Claudia López. Segunda prueba para el protocolo de la protesta social anunciado por la alcaldesa Claudia López. En la noche de este jueves se presentó otra nutrida manifestación y movilización por las calles de Bogotá. Cerca de 100 habitantes de la localidad de Tuncuelito se tomaron la avenida Boyacá con Gaitán Cortés, donde realizaron un plantón que se prolongó por más de tres horas para exigir al gobierno distrital una intervención en materia de movilidad a raíz de los constantes accidentes de tránsito que se están presentando. Nos tocó hacer el plantón pacíficamente, muy moderadamente, porque cierran la vía de aquí de la Gaitán, con Boyacá, y resulta que los carros pasan desorbitados, las motos, ya han habido más de tres muertos en este último mes. Luchamos por este evento que estamos haciendo el día de hoy, por un puente pedatoral en este sentido, o algo que nos controle. No ha sido posible localizar. Las autoridades se han hecho los oídos sordos, por lo tanto nos tocó obligatoriamente hacer esta gestión el día de hoy. La muerte de Mario Guevara, un hombre de 77 años de edad, querido residente, quien falleció el pasado viernes cuando fue arrollado por un motociclista al intentar cruzar la avenida Boyacá, impulsó la masiva movilización. En vista de que mi padre era un líder social de la comunidad durante los últimos 40 años, hemos sido acompañados totalmente por la comunidad, al punto que el día de hoy hemos tomado la decisión, junto con la comunidad, de reunirnos con el secretario de gobierno distrital, solicitándole y haciéndole conocer las grandes inconvenientes que tenemos como peatones al cerrar la vía Gaitán-Cortés y enviar todo el flujo vehicular por la avenida Boyacá, lo cual nos ha colocado en graves peligros. Los habitantes de cuatro barrios bloquearon la movilidad en este punto, exigiendo la presencia de la autoridad distrital y escuchar a sus peticiones de instalar un semáforo peatonal y eliminar un cruce prohibido. Se han pasado derechos de petición, se han hablado con los entes los importantes o necesarios para esto, pero no nos han dado solución, por eso decidimos los líderes de la comunidad hacer este tipo de plantón. No se hace el cierre vial, sigue por la avenida Gaitán-Cortés y se va a hacer un semáforo peatonal en la 25. Nuevamente y tal como ocurrieron horas de la tarde en la Universidad Nacional, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Díaz, acompañado por el subsecretario de movilidad, llegó hasta el lugar de la movilización y sin tener que recurrir a la presencia de la policía, logró mediar para que los manifestantes desbloquearan la vía. Nosotros trabajamos para ustedes, yo como secretario de gobierno, Claudia como alcaldesa de esta ciudad, entendemos que es con humildad y escuchando cómo vamos a convivir. De verdad que el comportamiento de la policía acá se portaron los señores, nos respetaron, respetaron la gente, fueron muy respetuosos con la protesta, muy respetuosos con los líderes y eso nos parece para resaltarlo. Ya que se habla todo lo malo, pues también hay que resaltar las cosas positivas, que son muchas. Se comprometió a dar soluciones en menos de un mes a las peticiones de los habitantes en materia de movilidad y acceso al transporte. Hemos tomado la decisión y hemos acordado con el liderazgo de todos los presidentes de las juntas que se suspende la medida, así lo anunció la policía. Se suspende la medida, nos comprometemos y así lo hizo el subsecretario de movilidad a que en el transcurso de un mes se haga una intersección peatonal semaforizada que garantice siempre la integridad de los peatones. Acordamos que en un mes nos estarían dando no respuesta, sino una solución a la problemática que tiene esta comunidad, que encierra cuatro barrios. ¿Cuáles son esos barrios? Los barrios son San Vicente Ferrer, Ontario, Villa Jimena y Almendros. El gobierno distrital ya tuvo que enfrentar dos pruebas luego de anunciar el protocolo para el desarrollo de la protesta social en Bogotá. Bien, pues siguiendo con el tema de protestas, abrimos este bloque a las 7.14 minutos desde la localidad de Chapinero. Ahí está María Fernanda Martínez, acompañada de Luis Ernesto Gómez, el secretario de gobierno del distrito que nos entrega un balance de las manifestaciones de ayer. Y también nos dice cómo le fue al protocolo de movilizaciones de la alcaldesa Claudia López. Muy buenos días, María Fernanda, adelante con su informe. Aníbal, Sandra, pues durante tres horas se registraron bloqueos justo al frente de la Universidad Nacional. Incluso el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, intentó dialogar para evitar que los bloqueos continuaron, pero no fue suficiente. Y al final de la tarde el ESMAD hizo presencia en la zona. Horas antes, la alcaldesa Claudia López había anunciado un protocolo a seguir en el que anunciaba que la fuerza disponible y el ESMAD era el último recurso para su administración durante estas movilizaciones. ¿Qué dicen los manifestantes? Que su pelea no es contra el distrito, sino contra el gobierno nacional. ¿Qué decirle entonces a los manifestantes que se mantienen en su posición de continuar bloqueando las principales vías de la capital? Muy buenos días, secretario. Bienvenido arriba a Bogotá. Buenos días, pues el día de ayer la alcaldesa anunció un nuevo protocolo que tendremos en nuestra Alcaldía Mayor de Bogotá donde la primera intervención no es del ESMAD como ocurría en el pasado, sino la primera intervención es de instancias cívicas, de gestoras de convivencia, gestores de convivencia y de una nueva fuerza civil de voluntarias, madres, de jóvenes marchantes, de jóvenes de la fuerza pública que tienen un interés en común y es que sus hijos vuelvan sanos y salvos a casa y que nos van a ayudar a cuidar a los hijos, a cuidar también a otros hijos y a la ciudad. Cuando estas instancias se agoten y no se logre, por ejemplo, que un acto de vandalismo, de violencia se aísle, va a intervenir la fuerza disponible, que no es el ESMAD. Se trata de policías equipados únicamente con su bastón, con su bolillo, le llaman otros, con su escudo, con su casco para protegerse y que a través de ese mecanismo buscaremos que se restablezcan el orden y que se evite cualquier acto de vandalismo o de violencia. Y solamente en última instancia, cuando se ponga en riesgo la vida, como estaba ocurriendo el día de ayer en la Universidad Nacional a través de explosivos, artefactos explosivos artesanales que habían elaborado algunos de los manifestantes, allí irte a venderles más para proteger a los manifestantes y, por supuesto, a los jóvenes de la fuerza pública. Secretario, el país se prepara para nuevas jornadas de movilizaciones y en caso de que el diálogo no sea suficiente y los bloqueos, los disturbios se vuelvan el día a día o el constante de estas manifestaciones, ¿ustedes piensan replantear este protocolo o complementarlo a través de nuevas reuniones con los estudiantes? Nosotros creemos firmemente en este protocolo porque lo que hace es cumplir los más altos estándares de derechos humanos que existen hoy a nivel internacional y en Colombia. Y persistiremos en la vida del diálogo, nadie dijo que esto iba a ser fácil, los cambios culturales y de conciencia toman tiempo, toman pedagogía, eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y por eso es tan importante que este no sea un esfuerzo solamente de la alcaldía, sino que en ese esfuerzo también participen todas las organizaciones que hacen parte de la movilización y del paro nacional y ellas anunciaron el día de ayer conjuntamente con la alcaldesa, allí vimos a las centrales obreras, a las organizaciones estudiantilas, a todas las liderazgos del Comité de Paro Cívico Nacional que se comprometieron justamente en ayudar, en facilitar este cambio de cultura y que en nuestra ciudad de Bogotá, que es no necesariamente el epicentro de marchas contra Bogotá, sino es la casa de todo el país donde la protesta nacional tiene su epicentro, pues aquí vamos a tener que convivir en medio de movilizaciones y vamos a tener que hacer todo el esfuerzo como sociedad de evitar que se repitan casos lamentables como la muerte del joven Dilan Cruz, que yo creo que nadie quiere que se repita. Secretario, gracias por acompañarnos. Pues bien, el 19 de enero, justamente este domingo, será la primera reunión de este año entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro pendientes a este primer encuentro de este año. Nos vemos más adelante en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad.